Bienvenido de nuevo, Alfredo. Bienvenido de nuevo a tu sitio, al sitio de los socialistas vascos, al lugar propio que te has hecho en Euskadi, donde te has ganado, como tú bien sabes, un puesto de honor entre todos nosotros. Es un orgullo compartir contigo este acto. Es un orgullo compartir actos durante esta campaña con socialistas que se han sentado en consejos de ministros. Con compañeros que sabéis mejor que nadie la diferencia entre las políticas que impulsa un gobierno de derechas y un gobierno de izquierdas. ¿Qué diferencia, Alfredo, tiene que ser sentarse en un consejo de ministros, como lo hiciste tú, que ampliaba derechos, a sentarse en un consejo de ministros, como hace Rajoy, para decretar recortes? Por eso yo me siento muy orgullosa de lo que hemos sido y orgullosa de lo que somos. Y, sobre todo, orgullosa de lo que representamos los socialistas. Me siento orgullosa de ser la secretaria general de un partido que se echa a la calle para poner fin a la pesadilla de la derecha, para poner fin a la pesadilla de Rajoy. Sobre todo, compañeros y compañeras, me siento orgullosa de pertenecer a un partido que se ha echado a la calle para reconstruir este país, para hacer un país diferente, un país mejor, un país decente. Sí, decente, porque queremos un país decente. Aunque a la derecha le molesta que lo digamos, me siento orgullosa de un partido que ha liderado los cambios más importantes que hemos vivido en este país. Un partido que, nuevamente, el próximo domingo, hará posible el cambio que desean masivamente todos los ciudadanos, también los vascos, porque, compañeros y compañeras, el domingo gana el cambio, gana la esperanza, gana el futuro y el domingo ganamos todos también. Porque, mirad, en cuatro años hemos perdido el derecho universal a la sanidad. Hemos perdido el derecho a una educación libre y de calidad. Miles de trabajadores han perdido parte de sus salarios cuando no su empleo. Miles de parados han perdido su prestación. Los pensionistas han perdido la esperanza de un retiro digno. Los dependientes han perdido las ayudas que tenían. Las mujeres han perdido su libertad para decidir cuándo ser madres. Han sido cuatro años perdidos en derechos por culpa de un gobierno de derechas. ¿Alguno de vosotros puede imaginarse cuatro años más? ¿Qué pasaría con cuatro años más? Pero eso no va a pasar. Y no va a pasar porque hay un clamor para que esto acabe. Y ese clamor se va a traducir en botos el próximo domingo. En botos para el Partido Socialista. En botos para Pedro Sánchez. La urte hauetan, Rajoyren gobernoak eskubideak urratu ditu. Pentsioak beheratu, laguntzak murriztu eta langileak txirotu ditu. Guzti hau, la urteetan egindu Rajoyk. Zer gehiago egin dezake beste la urtekin. Ezin dezakeguen hartu. Eta ezin diegu utzi. Baina iritarren gehiengoak, Rajoyren gobernoarekin amaitu nahi du. Eta gehiengoaren gogoauek, botoetan bihurtuko ditugu. Alderdi Socialistaaren aldeko eta Pedro Sánchezaren aldeko botoetan bihurtuko ditugu urrengo y gandean. Eta ezin? Eta egin dezakeguen zaia eta euskadi. Eta eicia berrakoak dixutu� etsak. O gau Rufen qu oli dixen ditaron dito. Eta dousek Politikera. Ea erres duxunatu ziteека, a passeguen bat처a denxiaren. Eta pozituko arianaaren didnela da Toyunteta. Eta opara zeqetai izan bat oaeta. Eta zirena peng Oregonista normalista. Eta er 550 x chatting via Pedro Sánchez. Porque un presidente debe decir la verdad, como hizo Pedro. Y Rajoy mintió en el debate. Mintió y ofendió a millones de españoles que han sufrido sus políticas durante estos cuatro años. Rajoy lleva escondido cuatro años. Y ha estado escondido también toda la campaña. Y el lunes tampoco quería dar la cara. No dio explicaciones sobre los recortes, sobre el paro o sobre sus mensajes a Bárcenas. Y cuando tuvo que enfrentarse a la verdad, se hizo el ofendido. Una vez más, no quiso asumir sus responsabilidades. Y frente a él, Pedro Sánchez puso voz a lo que pensamos la mayoría de los españoles. Que Rajoy es el presidente de los recortes. Que es el presidente de las mentiras y de la corrupción. Y en estas elecciones hay que elegir un presidente que sea claro y que diga la verdad. Porque nos jugamos no solo nuestro futuro, sino también el futuro de nuestros hijos. Por eso, apelo a la memoria de los ciudadanos vascos. Porque en Euskadi siempre nos ha ido bien con gobiernos socialistas. Porque los grandes proyectos de transformación de Euskadi se impulsaron desde gobiernos socialistas. Lo sabemos muy bien aquí en Bilbao y en Vizcaya. La transformación de la RIA tiene firma socialista. La modernización de nuestra industria también lleva a la firma de gobiernos socialistas. Por eso, yo apelo a esa memoria para recordar que fueron dos gobiernos socialistas los que trajeron la paz y la libertad a Euskadi. Que fueron un presidente socialista y un lendacari socialista los que consiguieron derrotar a ETA. Que fue la firmeza de los socialistas, y lo sabéis bien vosotros, Pachi y Alfredo, la que consiguió que dejaran de matar. Y apelo a esa memoria para explicar cómo los socialistas hemos construido un país de derechos y de libertades. Con mano izquierda. La mano izquierda que cierra el puño para sostener la rosa, pero que se abre para lograr acuerdos. La mano izquierda con la que hemos liderado la transformación de Euskadi y España. La mano izquierda que ha ido componiendo un puzzle en el que tenían que encajar todas las piezas, en el que tenían que caber todas las personas. Un puzzle en el que encajamos las piezas de la educación, de la sanidad, de la dependencia. Un puzzle en el que pusimos las piezas de la igualdad para las mujeres, de las oportunidades para los jóvenes. Un puzzle en el que colocamos las piezas de la democracia, de la libertad, de la convivencia, de la paz. Un puzzle que Rajoy está desmontando pieza a pieza, derecho a derecho. Un puzzle también que ahora Pablo Iglesias quiere descomponer entero sin aclararnos dónde quedan las piezas, dónde las personas y dónde los derechos. Y aquí estamos de nuevo los socialistas, listos y dispuestos, preparados para volver a hacer lo que mejor hemos sabido hacer siempre. Para volver a buscar un gran pacto social que devuelva los derechos a los trabajadores. Preparados para un nuevo pacto social que ponga la educación en el sitio del que nunca debió salir. Que recupere el derecho a la salud para todos. Preparados para un nuevo pacto entre generaciones que permita a los jóvenes construir su futuro. Que permita a los mayores disfrutar de un retiro. Preparados para un nuevo pacto entre todos los territorios que componen España, bajo la bandera de la cohesión y la solidaridad. Y aquí estamos los socialistas, dispuestos a hacer lo que siempre hemos demostrado que mejor sabemos hacer. Sumar voluntades. Sumar la esperanza de millones de españoles. De la gran mayoría de vascos. Para construir un proyecto de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Y todos ellos, a todas ellas, les vamos a dar una muy buena noticia. Faltan solo cuatro días para ese cambio. Faltan cuatro días para que España vuelva a la senda de los derechos y de las libertades. Para dejar atrás la desigualdad y las mordazas. Pero eso solo será posible si esa mayoría de ciudadanos, también aquí en Euskadi, escoge la papeleta que lo pueda hacer realidad. La papeleta del Partido Socialista. La del cambio. La papeleta con la que poner fin a cuatro años muy duros. Para acabar con cuatro años muy injustos. La papeleta para dar la vuelta al país. Y para eso, pido el voto por el Partido Socialista. Pido el voto de los ciudadanos que quieren ser iguales en derechos, pero diversos en identidades. El voto de los trabajadores que quieren empleo de calidad y no repartir salarios de miseria. Pido el voto de los pensionistas que reclaman un retiro digno. El de los jóvenes que exigen una oportunidad y no tener que ir al exilio forzado. El de las mujeres que quieren recuperar su libertad. Pido el voto de la decencia. Para acabar con los corruptos y con los defraudadores. Pido el voto a los vascos que quieren mejorar nuestro autogobierno y defender nuestra singularidad. Pido el voto de los que nunca, nunca nos hemos conformado. De los que siempre hemos ganado a la resignación. De quienes creen que merecemos otro presidente. Porque las cosas se pueden hacer mejor y además nosotros estamos preparados para hacerlo mejor. Por eso pido el voto. Y lo pido hoy y lo voy a pedir en los dos días que quedan de campaña. Pido el voto por Isabel Celá, por Pachi López, el voto a Pedro Sánchez. Porque con ese voto gana el cambio. El domingo gana la esperanza, la ilusión, el futuro. El domingo ganamos todos y todas. Así que ahora os dejo con Pachi López, nuestro candidato... Y López, nuestro candidato, el voto por Pachi López, el voto por Pachi López, el voto por Pachi López, el voto por Pachi López. A la cabeza, con nuestro amigo y con nuestro compañero, Alfredo, con el que lo sabéis muy bien. Hemos compartido risas y llantos. Hemos compartido dolor y alegría. Hemos compartido penas y esperanzas. Y le debemos tanto, que seguramente nunca vamos a poder agradecérselo lo suficiente. Pero quiero, Alfredo, que sepas que en nuestros corazones siempre va a haber un espacio que ponga con letras bien grandes. Es que ricasco, Alfredo, Bioch, Biochas. Muchas gracias, Alfredo. Por todo. Por todo. Por todo. Es vergonzoso. Bueno, lo decía Idoia. Quedan dos días de campaña. Cuatro para abrir la puerta a la esperanza. Quedan cuatro días para poner fin a la legislatura de la corrupción y de la desigualdad. Y lo vamos a hacer. Vamos a poner fin al destrozo de los servicios públicos. Vamos a recuperar la dignidad del trabajo y la negociación colectiva. Vamos a acabar con el maltrato a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país por culpa de las políticas de la derecha. Es decir, vamos a mandar a Mariano Rajoy a su casa. Veréis, él ha elegido la fecha. Bueno, pues hala, Mariano, a casa por Navidad. Hombre, a casa por Navidad y hagamos felices a millones de españoles en este país. Y es que no le aguantamos más. Nos ha recortado todo. Ha recortado servicios públicos y prestaciones sociales. Ha recortado derechos y libertades. Ha recortado la vida de la gente humilde. Rajoy, como suele decir, Pedro Sánchez ha sido el presidente que ha recortado todo menos la corrupción. Porque ha sido el presidente que ha animado con mensajes de apoyo a los corruptos y que se ha beneficiado de ella. Y por eso Rajoy lleva cuatro años sin dar la cara. Rajoy lleva cuatro años con miedo a la verdad. Con miedo a que hablen los corruptos. Con miedo a que la voz de los millones de españoles y de españolas que han sufrido por su culpa se alce para decirle ya basta. Por eso se esconde. Y siempre se ha escondido. Se ha escondido y ha despreciado al Parlamento, atrincherado en una mayoría absoluta con la que ha querido machacar a la oposición. Se ha escondido detrás de un plasma por miedo a las preguntas de los periodistas. Y se ha escondido en los debates. Hasta el lunes. El lunes por la noche estaba nuestro secretario general Pedro Sánchez. Al que Rajoy había ninguneado, despreciado e insultado muchas veces parapetándose en el poder del gobierno. Nos acordamos, tenemos memoria. Nos acordamos del váyase y no vuelva. Nos acordamos cuando le llamó patético en el debate del Congreso. Él muy crecidito, el Rajoy muy crecidito, delante de los suyos que le jaleaban. Ya, pero el lunes estaban los dos solos. Y Pedro habló sin miedo. Y habló con convicción. Pedro le dijo que efectivamente esta era la legislatura de la corrupción y de la desigualdad. Le dijo que Rajoy solo era amigo de los bancos y de los defraudadores. Le dijo que había abandonado a la inmensa mayoría de este país para gobernar solo en beneficio de los poderosos. Y le desmontó una a una todas sus mentiras. Porque si algo es cierto, es que Rajoy miente cada vez que habla. Rajoy miente cuando dice que gracias a ellos se está creando empleo en este país. Es mentira. Mentira. Hoy hay 120.000 personas menos trabajando que cuando el PP empezó a gobernar. 120.000 personas menos cotizando a la Seguridad Social, que es el único dato cierto. ¿Y baja el paro? Sí. Baja el paro porque cada mes se van de nuestro país 8.500 personas a buscar fuera oportunidades que aquí no tienen. Y eso, claro, 8.500 personas que ya no cuentan en el desempleo. Baja el paro porque cada día hay miles de personas que pierden la esperanza de poder encontrar un trabajo y se borran de las listas del INEM. Claro, y esos tampoco cuentan. Pero la realidad es que hay menos empleo que cuando ellos empezaron a gobernar y que además gracias a su reforma laboral el empleo es de mucha peor calidad con contratos temporales y con salarios de miseria. Lo que hay, señor Rajoy, no son menos desempleados, sino más trabajadores pobres. No es que con sus contratos haya un parado menos en este país. No, hay un pobre más. Y Rajoy miente cuando dice que ellos han subido las prestaciones por desempleo. Es mentira. Con Zapatero la cobertura llegaba al 77% de los desempleados. Hoy no alcanza ni siquiera 5 de cada 10 parados. Y además estos cobran 60 euros menos al mes y han expulsado a los mayores de 52 años. Rajoy miente cuando dice que defiende las pensiones. Es mentira. Lo que defiende es aquellas personas que suscriben fondos privados de pensiones mientras está poniendo en peligro el sistema público porque no creen en él. Ya han esquilmado más de la mitad del fondo de reserva de las pensiones los 70.000 millones que les dejamos los socialistas como herencia. Rajoy miente cuando dice que dedican más recursos que nunca a la dependencia. Es mentira. Dedican 2.000 millones menos para atender a las necesidades de los dependientes. Ya hay 250.000 personas que debieran tener una ayuda que les corresponde por ley y que no la tienen porque el Partido Popular ha paralizado la ley de la dependencia. Es decir, me podría pasar toda la tarde con esto porque como digo Rajoy miente cada vez que habla. Y por eso Pedro Sánchez le dijo a Rajoy todo lo que le hemos querido decir alguna vez. Claro, no había aparecido en cuatro años. Bueno, pues todo de golpe. Ha sido Pedro el que sin temblarle la voz expresó todo el malestar de la ciudadanía, todo nuestro enfado y se lo plantó delante de la cara. Y Rajoy se vino abajo y le tembló el ojo, las piernas y la voz. No aguantó. No aguantó la verdad. No aguantó la verdad lo mismo que nunca ha aguantado los problemas y cada vez que había un problema en este país desaparecía durante días. Pero Pedro se lo dijo. Y ahora todos ponen el grito en el cielo diciendo que le hemos insultado, que Pedro es un ruin y un mezquino, que todos somos ruines y mezquinos. Pobrecitos ellos, tan correctos, tan educados siempre. Pero se creen que no tenemos memoria. Porque entonces, ¿cómo calificamos al señor Rajoy cuando dijo que Zapatero era un bobo solemne, un indigno, un acomplejado o un cobarde sin límites? Porque todo esto salió de la boca del señor Rajoy. Todo esto y mucho más. Pero veréis, si hay algo que los socialistas vascos nunca le vamos a perdonar, Alfredo, nunca le vamos a perdonar, es cuando se atrevió a decir que los socialistas traicionábamos a los muertos y nos arrodillábamos ante ETA. Y unos pocos días después, una vez más, asesinaron a un compañero nuestro, asesinaron a Isaías Carrasco, después de esta indecencia. Esto sí que es una indecencia. O sea, que ¿quién ha cruzado siempre las líneas rojas de la decencia política en este país? ¿Quién ha hecho del insulto a los socialistas su argumento político para medrar, para conseguir votos de manera indigna? El señor Rajoy. Y ahora se hacen los ofendidos. Bueno, pues oféndanse. Pero un presidente decente no aumenta los impuestos más regresivos a la clase media y a los trabajadores mientras hace amnistías fiscales para los defraudadores en este país. Un presidente decente da oportunidades a los jóvenes con planes de empleo. No les manda al exilio económico como les está mandando este presidente. Un presidente que merezca la pena cuando tan ufano está, diciendo todo el rato que la economía española crece por encima del 3,5%. No sube un miserable euro las pensiones a los jubilados en este país. Ni permite que los salarios de los trabajadores sigan cayendo mientras algunos siguen aumentando su fortuna a costa del sacrificio y de la pobreza de todos los demás. Un presidente de verdad no puede permitir que en este país haya gente que no recoja sus medicinas, las que les ha recetado el médico, porque no las puede pagar por los copagos que les ha impuesto. Y esto está sucediendo en España. El presidente que necesitamos no puede permitir que su ministro de Educación diga que sobran universitarios. Y para que no los haya, lo que hace es subir las tasas y bajar las becas para que solo sus hijos, los hijos de los ricos, puedan llegar a la universidad. Oféndase, señor Rajoy, pero usted ya no puede ser el presidente del gobierno. No lo vamos a permitir. Por eso, los socialistas denunciamos estos cuatro años terribles. Años que han hecho de España un país de desigualdad insoportable, que han robado la esperanza a los jóvenes, que han abandonado a los dependientes una vez más al sacrificio de sus familias, casi siempre mujeres, por cierto, que han roto el mercado laboral, que han amarrado de pies y manos a los sindicatos, que han maltratado a la inmensa mayoría de ciudadanos y de ciudadanas. Y para cambiar todo esto, los socialistas no solo denunciamos. Los socialistas tenemos un proyecto. Nosotros no tenemos que inventarnos nada, porque siempre hemos defendido lo mismo. No tenemos que andar cambiando nuestro programa cada tres meses a golpe de encuesta. Y tampoco nos tenemos que disfrazar para ocultar nuestras intenciones. No hace falta que nos disfracemos de modernos, como hace el señor Albert Rivera, para ocultar que lo que esconde detrás de esa etiqueta de novedad son los viejos privilegios de la derecha. Porque él lo que defiende son más copagos. Ahora, en la atención primaria, en la hospitalaria, en la educación, lo que defiende es un contrato único, que va a hacer, por mucho que lo explique de mil maneras diferentes, que todos los contratos sean precarios y temporales y el despido mucho más barato. Y aunque nos digan que van a bajar los impuestos y que van a bajar el IRPF, ya sabemos lo que significa esto. Que dejarán de pagar más los que más tienen. Pero eso sí, para compensarlo, nos van a subir el IVA de los productos básicos. Los impuestos en el pan, en la leche, en los huevos. Es decir, son las dos caras de la misma derecha y no nos van a engañar. Ni nos va a engañar Podemos. Que, por cierto, para saber qué defienden, es que hay que actualizar todos los días su programa, porque cada día lo cambian. Son como aquel viejo revolucionario que primero miraba a ver por dónde iba la manifestación para intentar luego ponerse a la cabeza. Pero los socialistas no, hombre. Los socialistas llevamos 135 años defendiendo lo mismo. La libertad, la igualdad y la justicia social. Ellos cambian según el viento. Lo habéis visto. Lo habéis visto. Ya no hablan de la casta. No hablan de la casta porque ellos ya son casta y aparato de lo más rancio. Ellos ya no hablan de la Constitución como aquel papelito del 78. Ellos ya no dicen, como hasta hace bien poco, que la socialdemocracia era la punta de lanza del capitalismo. No. Ahora, ellos son los verdaderos socialdemócratas. Por no hablar de Venezuela o de Grecia. ¿Para qué? Podemos debe ser el único caso en la historia de un partido que ha cambiado tres veces el programa sin siquiera llegar a gobernar. Y la verdad es que, bueno, pues podemos no tener ni idea de qué es lo que van a hacer. Pero lo que sí sabemos es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es unirse al Partido Popular allí donde pueden para atacar a los socialistas. Como están haciendo en Extremadura en estos días para impedir que Guillermo Fernández Vara saque los presupuestos del progreso y los presupuestos que ayudarán a la gente de Extremadura. Lo que sí están haciendo aquí en Euskadi es unirse siempre que pueden a Bildu. Votando permanentemente en los ayuntamientos vascos con Bildu. Claro, ellos atacan a todos los demás con esto del inmovilismo, pero se abrazan a lo más inmóvil de la política vasca, al nacionalismo radical de Bildu, aunque para ello tengan que descabezar a toda la dirección de su partido en Euskadi. Porque, claro, este es el partido, dicen, somos el único partido que defendemos la autodeterminación, los referéndum, el derecho a decidir, ya. Lo defienden para todo menos para sus militantes, a los que les han impuesto desde Madrid todas sus listas en Euskadi. Y, claro, así que la dirección vasca ha tenido que dimitir. Esto es centralismo democrático. Bueno, pues tampoco nos van a engañar estos. Nosotros somos los únicos que, de verdad, defendemos el estado del bienestar porque es el pacto de los humildes para el progreso colectivo. Defendemos los servicios públicos porque son la defensa ante la enfermedad, ante el desempleo. Defendemos la educación pública, universal, de calidad, porque es la llave que ponemos en las manos de los hijos y de las hijas de las familias humildes para que puedan abrir la puerta al progreso. Y os quiero decir una cosa con todo orgullo. Para que se enteren los que acaban de llegar a la política y que parece que quieren descubrirnos el mundo. Bueno, pues lo que vosotros decís defender lo hemos construido los socialistas. Lo que la derecha está atacando lleva la firma socialista. Sí, hombre, sí. Lo que ahora, después de Cárcel del Caballo, reivindica Pablo Iglesias, bueno, pues nosotros lo hemos defendido desde hace muchos años. Es más, lo hemos construido los socialistas con el apoyo de miles, de miles de trabajadores, de profesionales, de personas progresistas. Pero han sido los gobiernos socialistas los que han puesto en pie el Estado del Bienestar, los servicios públicos, los derechos y las libertades. Por eso, ahora que las derechas han decidido poner en marcha un ataque brutal a todo lo conquistado, lo primero que tenemos que hacer es reivindicar con orgullo nuestros logros y decir, aquí estamos una vez más dispuestos a volverlo a conquistar. Por eso, queremos ganar las elecciones y echar a Rajoy. Y habrá que decir a todo el mundo que no lo podemos hacer solos, pero que somos los únicos que podemos liderar el esfuerzo colectivo para conseguirlo. Por eso, a cuatro días de las elecciones quiero hacer un llamamiento a todos los progresistas de Euskadi para que unan su fuerza a la nuestra. A todos los que están enfadados, a los que no quieren seguir soportando a la derecha, quiero decirles que no malgasten su voto. Seguro que tenemos diferencias, pero lo que nos une es mucho más importante, lo que nos une es mucho más fuerte. Nos une la voluntad por luchar por la dignidad de cada persona. Nos une el compromiso por la igualdad y por la justicia social. Nos une las ganas de construir un país mejor que dé esperanza y oportunidades iguales a todos y a todas. Veréis, la derecha ha buscado siempre dividir el voto de la izquierda para salir ganando. Y ha encontrado un magnífico aliado en esto, en Podemos. Pues no podemos permitirlo. Aglutinemos todo el voto progresista en torno al Partido Socialista para cambiar las cosas de verdad. en este país. Por eso, el día 20 es nuestro día. Es el día de la fuerza del voto. El voto es el poder de los que no tienen ningún poder y es un poder enorme. El voto puede cambiar el mundo. El voto de los humildes puede doblegar el poder arrogante de los poderosos. Una persona, un voto. Esa es la enorme fuerza de los humildes, de los abandonados, de los solidarios, de los que quieren una sociedad mejor. Por eso, habrá que decir que nadie regale su voto a la resignación, que nadie ponga su voto en manos de la derecha. Que voten al Partido Socialista y con ese voto y con esas personas haremos lo que hay que hacer en este país. Volveremos a construir un país decente, que es lo que hace falta. Y estoy convencido que en estos dos días de campaña, sacando una vez más el orgullo socialista y yendo a la calle a pelear voto a voto, a hablar con todo el mundo con el que nos encontremos, conseguiremos una vez más cumplir con nuestra obligación. Y nuestra obligación no es otra, como nos dijo Ramón Rubial, que ganar unas elecciones para hacer la revolución a través del boletín oficial, que es donde se cambian las cosas. Somos un partido de gobierno y vamos una vez más a gobernar este país con vuestra fuerza, con vuestro apoyo, con vuestro orgullo socialista. Cumpliremos nuestra obligación porque nunca nos hemos rendido y ahora menos. Así que ya sabéis lo que tenemos que hacer. Dos días. Luego no vengamos el lunes a lamentar que nos ha faltado una semana. Dos días. A por todas. A por todas. Y os dejo con ese gran socialista vasco, con Alfredo. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Empezaré por haceros una confesión personal. Veréis, lo bueno que tiene ser ex, aparte de que eso ya no te lo pueden quitar nunca, que no es poco, lo bueno que tiene es que uno recupera su agenda. Yo tengo mis clases en la universidad, tengo mi trabajo allí, pero luego tengo mi agenda libre. He recuperado la capacidad de decidir lo que hago. Así que veréis cómo, con quién quiero. Leo lo que quiero y doy mítines donde quiero. ¿Sabéis? Y os diré más. Quiero donde me quieren. Así que estoy encantado de estar aquí. Créedme, me siento querido y sabéis, os quiero mucho a todos. Mucho, mucho. Pachi, Idoia, Isabel, a todos, os quiero mucho. Mucho. Pachi sabe mejor que nadie que lo que hicimos no lo hubiéramos hecho sin él, sin él del Endacari. No lo hubiéramos hecho, Pachi. Y eso es algo que también yo llevo en mi corazón. Gracias, Pachi, por tu trabajo. Gracias. Gracias, Idoia. Gracias por invitarme aquí hoy. Gracias por permitirme estar en esta campaña electoral. Gracias, Pachi, por Isabel, por permitirme estar en vuestra campaña, por sumar aquí mis fuerzas, mis ideas, por transmitiros lo que creo que os estamos transmitiendo que son las razones por las que queremos volver a gobernar. Porque es verdad, nosotros queremos volver a gobernar. Y la primera para mí tiene que ver con las mujeres. Se ha mencionado aquí ya varias veces. Veréis, ayer, me parece que fue ayer, volvieron a matar otra mujer por violencia de género. Su compañero, su marido, no sé quién era. Por violencia de género. Y hay que reprocharle a Rajoy muchas cosas, pero hay una que tenemos que reprocharle todos los días. No es que le vayamos a culpabilizar de las muertas que ha habido. No, no, por Dios, no puede tener la culpa. No la tiene. Pero, sabéis, nunca ha dicho nada. Nunca. Después de cada asesinato nunca ha salido. No, no para expresar las condolencias que lo tiene que hacer. Nunca ha salido para manifestar su fortaleza, la del Estado. Porque él la transmite, que la tiene que transmitir para decirles a las mujeres si las cosas son difíciles. Pero, sabéis, tenéis que denunciar. Porque esta es la madre del cordero. Tenéis que denunciar. Y, sabéis, si denunciáis, si sois valientes, nosotros estaremos con vosotras. Nosotros, el Estado, las fuerzas de seguridad, los ayuntamientos, las comunidades, el Estado, la fuerza del conjunto de la ciudadanía, estará con las mujeres que sufre. Nunca lo ha hecho. Hace 15 días. Por primera vez en toda la legislatura salió aprovechando que era el Día Mundial contra la Violencia de Género justamente 15 días antes de las elecciones. Porque tienen esa humanidad, ese humanismo intermitente, sabéis, que se activa cuando llegan las elecciones y se desactiva el mismo día que termina la campaña electoral. Esto es lo que más le reprocho. Que no haya hecho de este tema una política de Estado. Y una política de Estado es, ante todo, que ocupe un lugar preferente en los discursos del Estado, de todos los que somos el Estado. Porque aquí estamos haciendo también un discurso de Estado esta noche. Las mujeres. Veréis. Las mujeres han sufrido especialmente, lo decía Pachi, los recortes del Estado Social. Los hemos sufrido todos. Pero las mujeres un poco más. Porque, sabéis, cuando quitan una beca de comedor, en el 99% de los casos, quien se queda en casa a hacer la comida es una mujer. Cuando desaparece una escuela infantil, alguien tiene que quedarse con los niños y las niñas que no van. Y en el 99% de los casos es una mujer. Cuando quitan una ayuda a un dependiente, alguien tiene que quedarse con ese dependiente, sabéis, en el 99% de los casos es una mujer. Eso es exactamente así. Los recortes del Estado Social son, sobre todo, recortes en la capacidad de emancipación de las mujeres. Son recortes que impiden que las mujeres salgan a trabajar, salgan a ganarse la vida como los hombres, a luchar por esa igualdad en la que los socialistas hemos creído siempre. Por tanto, os voy a decir, no hay ninguna ley, ninguna ley física, ninguna, que garantice que las cosas avanzan hacia más igualdad. No es verdad. No es como la ley de la gravedad, que colocas una cosa y la tiras y cae al suelo. O como esa ley que es la misma, que colocas algo en un plano inclinado y cae al suelo. No existe una ley física a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Es más, lo contrario. Si no se pedalea, se va para abajo. Es lo contrario. Es exactamente lo contrario. Y este gobierno ha hecho exactamente lo contrario. Ha recortado el Estado social, que es lo mismo que recortar la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso os digo, la primera razón por la que queremos gobernar, ¿sabéis? Queremos gobernar para que esta política de igualdad, de derechos entre hombres y mujeres, vuelva a estar en el corazón mismo, en el centro mismo de la política del gobierno, de la política del Estado, para luchar por la igualdad, para recuperar las políticas de igualdad. Para eso queremos gobernar. Para eso queremos gobernar. Para convertir la lucha contra la violencia de género en una lucha del Estado, de todos. Para eso queremos gobernar. Venía pensando, mientras venía aquí, que en estos 37 años de democracia en España han pasado muchas cosas con los partidos políticos. Veréis, desapareció la Alianza Popular. Apareció en su lugar el Partido Popular. Es verdad que cerraron la Alianza Popular para quitarse las deudas. Pero es verdad que desapareció la Alianza Popular. Y desapareció el CDE. Y desapareció el CDE. Y el Partido Comunista se camufló bajo las siglas de Izquierda Unida. Y apareció UPyD y está en trance de desaparecer. Y han aparecido dos partidos emergentes o efervescentes, como queráis. Uno en la derecha y otro en la extrema izquierda, que son Podemos y Ciudadanos. ¿Sabéis? Hay un solo partido en 40 años que no ha cambiado sus siglas. No las ha cambiado. Es el Partido Socialista Obrero Español. En 40 años no. En 137, como se ha recordado desde aquí. No las hemos cambiado. Ni los valores ni los principios. No necesitamos cambiarlos porque son los valores y los principios de la mayoría de los ciudadanos españoles. Hemos cambiado las políticas. Claro, eso sí. Hemos adecuado las políticas a las necesidades sociales. Ahora lo hemos vuelto a hacer. Durante cuatro años hemos estado pensando qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hay que rectificar, qué hay que cambiar, qué cosas nuevas hay que hacer. Hemos presentado un programa, un programa serio para salir al paso de los tres problemas que tiene nuestro país. Tres. Primero, el del crecimiento, que tiene que ser estable para permitir que haya contratos dignos, contratos bien remunerados. Segundo, el de la desigualdad que este gobierno ha creado cuatro años creando desigualdad. Y tercero, el de la democracia, el de nuestras instituciones, que es verdad que hay que revitalizarlas porque es cierto que tienen aluminosis. Es completamente cierto. Para estas tres cosas hemos presentado un buen programa electoral con cosas nuevas, con revisiones de nuestras políticas, a veces defendiendo, como ha dicho Pachi, las nuestras que han sido cuestionadas por la derecha. Un programa, sabéis, de izquierdas, de izquierdas. Ahora que este profesor de políticas, que es Pablo Iglesias, que es un profesor de políticas bien peculiar, que el otro día en la televisión confundió la autodeterminación con la autonomía, ¿os acordáis? Dijo que Andalucía se había autodeterminado. Y yo pensaba para mí, si yo voy a mi facultad y confundo el boro con el carbono, me echan de la facultad esa misma tarde, me echan. Esa misma tarde me echan. De izquierdas, ¿sabéis? De izquierdas. Porque es verdad, diga lo que diga Pablo Iglesias, que hay izquierda y derecha. Claro que la hay. Claro que la hay. Veréis, veréis, subir las becas es de izquierdas y bajarlas es de derechas. Cerrar hospitales públicos es de derechas y abrirlos es de izquierdas. Bajar las tasas universitarias es de izquierdas y subirlas es de derechas. Y como decía Pachi, si sube las tasas y bajas las becas, lo que haces es que cargas la igualdad de oportunidades y esa es una política profundamente de derechas. Nosotros, los de izquierdas, hemos hecho otras cosas. Claro que hay izquierda y derecha. Claro que la hay. Lo sabe perfectamente Pablo Iglesias, que gobierna con el Partido Socialista en Aragón, que gobierna en Valencia, porque somos un partido de izquierdas que da nuestro apoyo o daba el apoyo en Extremadura hasta que ha llegado el presupuesto y se han descarado con la derecha. Lo sabe perfectamente. Como lo sabe la derecha, claro, lo sabe Ciudadanos. ¿Con quién creéis que gobierna Ciudadanos en Castilla y León, en Murcia, en La Rioja o en Madrid? Pues con el PP, con la derecha, naturalmente. Y en Andalucía no lo hacen, ¿sabéis por qué? Porque no sumaba con la derecha. Porque no sumaba, si no estaría gobernando con la derecha. Claro que sí. Hay izquierdas y derechas. Y nosotros hemos presentado un programa de izquierdas. Un programa de izquierdas. Lo sabe perfectamente Pablo Iglesias. Y es más, hemos hecho políticas de izquierdas. Aquí en Euskadi hemos hecho políticas de izquierdas. Hablaba antes Hidoya de la universalización de la sanidad, que es verdad que se cargó el Partido Popular. Aquí no, ¿eh? Aquí no. Aquí Pachi lo aguantó, ¿eh? Aquí Pachi dijo una cosa muy importante, que no es decente una sociedad que deja que la gente muera a la puerta de los hospitales por no tener un carnet de identidad. Que eso no es decente. Eso no es decente. Eso no es decente. Lo dijo Pachi López. Un lendacari vasco. Claro que claro que hay izquierdas y derechas. Naturalmente que lo hay. Las hay. Y hemos hecho un programa de izquierdas. Y estamos haciendo cosas de izquierdas donde gobernamos. Yo os pido que repaséis la prensa y veáis lo que hace Javier en Asturias o Susana en Andalucía. Pero sobre todo lo que han hecho los gobiernos nuevos, los que llevan solo seis meses en Aragón en Valencia en Castilla-La Mancha en Extremadura en Baleares que lo veáis. Sabéis hemos recuperado becas comedor hemos recuperado ayudas a los libros de texto hemos abierto escuelas rurales hemos abierto plantas hospitalarias hemos recuperado la concertación social hemos hecho planes de empleo en seis meses hemos dado la vuelta como un calcetín a la política del Partido Popular. Sabéis por qué? Porque somos un partido de izquierdas y porque gobernamos para la mayoría de los ciudadanos allá donde gobernamos. Por tanto ¿qué queremos hacer? Veréis queremos hacer y esta es la segunda razón para pedir un voto para gobernar queremos hacer lo mismo que están haciendo nuestros compañeros donde gobiernan queremos generalizar estas políticas sociales que tratan de recuperar los derechos que la derecha nos quitó queremos hacer lo que está haciendo EMI en Castilla-La Mancha o Javier en Asturias o Javier en Aragón queremos hacer eso y lo estamos haciendo lo estamos demostrando por eso es especialmente irritante y tiene razón Pachi también cuando dicen esto que la izquierda y la derecha es lo mismo aparte de que repugna la razón ¿sabéis? Repugna la razón pero ¿cómo pueden ser iguales dos partidos cuando uno sistemáticamente se carga lo que otro ha hecho? ¿Pero cómo pueden ser iguales? ¿Cómo puede ser igual el partido que creó la universalización de la sanidad que aquel que se la ha cargado? ¿Cómo puede ser igual el partido que creó un sistema de becas para que todo el mundo pudiera llegar a la universidad aunque no tuviera recursos que aquel que se ha cargado el sistema de becas? ¿Pero cómo podemos ser iguales los que hemos creado que aquellos que sencillamente se han cargado lo que hicimos? ¿Cómo puede defenderse semejante cosa en los programas de televisión? ¿Y cómo se puede decir también lo recordaba Pachi eso de que no cumplimos lo que hacemos lo que prometemos ¿Pero cómo que no cumplimos? ¿Pero qué estás reivindicando tú Pablo Iglesias? ¿Pero cuando reivindicas la universalización de la sanidad ¿Qué te crees que estás reivindicando? La política de Ernest Luke naturalmente la política de los socialistas que prometimos y cumplimos claro que sí claro que sí prometimos y cumplimos cuando reivindicas el sistema de becas justo que estás reivindicando una cosa que prometimos los socialistas y cumplimos los socialistas cuando reivindicas la ley de la dependencia ¿Qué estás reivindicando? Una ley que prometimos los socialistas y cumplimos los socialistas esto es lo que estamos haciendo políticas de izquierdas como las que hicimos cuando gobernamos en España y fijaros de esto va esta campaña electoral de programas de discusiones de ideas de izquierdas y de derechas y también de crítica al Partido Popular naturalmente no sé por qué os sorprende tanto que Rajoy mintiera el otro día es que no lo puedo entender pero no os acordáis de lo que me dijo a mí me siento injustamente tratado pero si a mí me mintió todo el rato no os acordáis hay que reconocerle que ha dicho cosas muy importantes esta legislatura no podemos no podemos no podemos desmerecer al señor Rajoy por ejemplo cuando salió lo de Bárcenas dijo una frase muy importante dijo aquello de todo es verdad menos algunas cosillas ¿os acordáis? cosillas y lillos ¿lo veis? ¿os acordáis de aquella frase? cuando salió el tema de Cataluña cuando empezó a ponerse feo lo de Cataluña y hizo aquella afirmación en un vídeo muy solemne que dijo me gustan los catalanes porque hacen cosas ¿os acordáis de aquella? o cuando defendió que España era un gran país lleno de españoles sí, sí ha dicho cosas y la última que ha dicho la última que ha dicho que enseñará Pablo Iglesias cuando vuelva a la universidad en la facultad de políticas esa de que una silla es una silla y una mesa es una mesa bueno no no sé nunca me confundo siempre me confundo no sé si es una silla una mesa un cuchillo un vaso un tenedor yo lo llamo el pensamiento Ikea para entendernos el pensamiento pero ha hecho cosas cuidado ha hecho cosas se han recordado aquí la universalización de la sanidad se han cargado los derechos laborales de eso hablaré a continuación ha bajado las becas ha recortado la sanidad ha recortado la educación ha recortado el desempleo ha recortado el desempleo ha acabado con la justicia gratuita ha subido los impuestos a los trabajadores y a las clases medias ha hecho muchísimos destrozos pero lo más importante lo que tenemos que recordarle a la gente por esto de la derecha y la izquierda es que cuando ha podido optar ha optado ha optado todos sabemos y aquí hay gente que ha gobernado y lo sabe bien que la sanidad es una política que crece cuyo coste crece casi todos los años porque la gente vive más y porque hay tecnología porque hay tecnología las pruebas cada vez son más caras y por tanto es lógico que los gobiernos digan vamos a ver cómo ahorramos porque es que la factura sanitaria crece y crece y crece pero veréis hay dos formas de ahorrar hay quien le dice a la industria farmacéutica oye vendéis mucho a la sanidad conviene que os apretéis el cinturón y se hace una subasta de medicamentos de forma que compras sabéis los más baratos y hay otra forma de ahorrar que es pedirle a los pensionistas que paguen por sus productos sanitarios por sus medicamentos se llama el copago hay dos maneras la primera es la que aprobó Andalucía con gobierno socialista la segunda la que ha aprobado el gobierno de la derecha claro que hay dos maneras se puede pedir un esfuerzo a la industria farmacéutica o se le puede pedir un esfuerzo a los pensionistas igual que cuando te enfrentas a una reforma laboral tú puedes ponerte de parte de los trabajadores o de parte de los empresarios o cuando te enfrentas a una reforma educativa puedes ponerte de parte de la escuela pública o de parte de la escuela privada o cuando vas a subir los impuestos puedes hacer lo que hizo aquí Pachi que es subir los impuestos a las grandes fortunas a la riqueza o puedes pegarle un palo a las clases medias a los trabajadores claro que sí el gobierno pudo optar que no nos vendan ahora eso de que era ineluctable que había que hacer lo que había que hacer no es verdad pudo optar y siempre optó contra los más débiles siempre optó por los más fuertes ¿sabéis por qué? porque es un gobierno de derechas de derechas como hizo cosas muy terribles la peor la reforma laboral se ha dicho ya aquí pero no me cansaré de denunciarlo la reforma laboral no es malo que haya barata el despido que es horrible lo peor es la negociación colectiva que se la han cargado se la han cargado y sabéis el convenio colectivo es la forma en la que se pueden defender aquellos que no tienen otra defensa los trabajadores que trabajan en las pequeñas y medianas empresas que no pueden defenderse que no pueden pelear por la mejora de sus retribuciones o por la mejora de sus condiciones de trabajo solo tiene la defensa del convenio colectivo son los sindicatos los que hacen la defensa de los sectores aprovechando que tienen más fuerza los pequeños no había 11 millones de trabajadores en España 11 millones que tenían convenio colectivo hoy hay 6 millones hay 5 millones de trabajadores que han perdido el que han perdido justamente eso la defensa del convenio colectivo por eso han bajado los salarios y por eso se ha precarizado el empleo porque la gente se ha quedado sin la defensa del convenio colectivo esto ha sido terrible sabéis esto sí que es un cambio social importantísimo que rompe además un esquema de relaciones laborales que teníamos muy acordado el de la concertación social que por cierto está en el fondo del éxito de grandes sectores por ejemplo el automóvil el automóvil es un sector social que innova que investiga que compite bien porque tienen un buen acuerdo un buen acuerdo social esto es lo que se ha cargado el gobierno de la derecha y cuidado la nueva derecha la derecha simpática la derecha joven la derecha profiden la derecha aseadita esta derecha propone algo que es terrible también lo ha dicho Pachi que es el contrato único ojo al contrato único porque oigo por ahí lo habréis leído que Bruselas quiere que le demos una vuelta de tuerca en la reforma laboral lo habéis oído ¿verdad? pues esa vuelta de tuerca se llama contrato único que para que todo lo entendáis supone que el despido depende del tiempo que trabajas de forma que cuanto menos trabajes más barato es el despido ¿me queréis dar una sola razón para que no despidan continuamente los trabajadores los empresarios si les sale mucho más barato despedir que mantener a alguien que luego va a ser más caro de despedir? ¿habéis visto una monstruosidad igual? ¿habéis visto un llamamiento igual a la precariedad al despido que en el contrato único? ojo con esta nueva derecha porque debajo de estos discursos se esconde propuestas muy dañinas es verdad que que Albert Rivera que es un tipo que se ha hecho en el club de debates de la Universidad de Barcelona lo cuenta bien y dice no es que aquí hay contratos fijos y contratos temporales hay que hacer un contrato único tiene razón el problema es que el contrato único puede ser todos fijos o todos temporales que es lo que él propone esto es lo malo de Rivera no hay que escuchar lo que hay que hacer es leer leer su programa electoral leer lo que propone la nueva derecha esto es lo que está en discusión en esta campaña electoral queremos cambiar esta reforma laboral la queremos cambiar entre otras cosas para cambiar nuestro modelo de crecimiento porque esto esconde un modelo de crecimiento que es vamos a competir fuera porque bajamos salarios bajamos salarios quitamos derechos nuestros productos son más baratos y competimos ¿sabéis? eso no va a ningún sitio no va a ningún sitio nadie puede bajar los salarios indefinidamente hay siempre alguien que los bajará más que tú y nadie puede pretender que el consumo tires y bajar los salarios porque la gente no tiene para consumir aparte de que es profundamente injusto esto es lo que queremos cambiar y este discurso se lo ha hecho a Pachi López se lo ha oído muchas veces cuando era el Endacari queremos competir porque innovamos porque nos formamos porque tenemos más calidad en nuestros productos queremos cambiar nuestro modelo productivo para competir porque no somos como la derecha nosotros creemos que crecimiento económico y cohesión social son perfectamente compatibles esto es lo que queremos hacer para esto hemos hecho un programa un programa de izquierdas para competir para crear empleo digno y para cargarnos aquellas reformas que sencillamente nos parecen retrocesos Rajoy dice una cosa que es cierta y repite en todos los mítines dice si los socialistas ganan las reformas se irán atrás claro que sí es verdad si ganamos echaremos atrás la reforma laboral y la ley BERT y la ley Mordaza y recuperaremos la universalidad de la sanidad claro que sí queremos echar atrás sus reformas naturalmente queremos recuperar los derechos de los trabajadores eso es lo que significa recuperación sabéis Real Academia Española de la Lengua recuperar dícese conseguir aquello que tenías y que te han quitado eso es lo que queremos recuperar los derechos de los trabajadores para eso también para eso queremos gobernar y ya voy terminando como todos vamos a hacer un repaso a la situación en la que estamos veréis hace el día de la constitución el día 6 de diciembre Rajoy le susurró al oído de Pablo Iglesias una frase que no se nos puede olvidar ¿os acordáis? le dijo Pablo vas muy bien le faltó decir sé fuerte Pablo Pablo vas muy bien ¿no? Rajoy el hombre que susurraba a Pablo Iglesias Pablo vas muy bien claro uno podría pensar Rajoy estaba pensando que Pablo podía ganar las elecciones ¿verdad que no? ¿verdad que no? a que cuando le dijo vas muy bien no estaba pensando que Pablo Iglesias le pudiera ganar a él no, no estaba pensando que Pablo Iglesias le pudiera ganar a Pedro Sánchez ¿verdad que es eso? es más Pablo Iglesias tanto se lo creyó que se lo contó a los periodistas y salió y se lo dijo me ha dicho el presidente que voy muy bien y a partir de ahí recrudeció sus ataques contra el Partido Socialista solo habla del Partido Socialista nada más que habla del Partido Socialista nada más Pablo Iglesias ha renunciado a ganar las elecciones ha renunciado a sustituir a Rajoy lo único que quiere sustituir a Pedro Sánchez y nosotros le tenemos que decir es que ese no es el objetivo el objetivo es sustituir a Rajoy pero no a Rajoy sustituir las políticas de Rajoy esta es la diferencia entre el Partido Socialista y Podemos Podemos quiere ganar al Partido Socialista y el Partido Socialista quiere ganar a la derecha para cambiar las políticas y acabar con los recortes esta es la diferencia esta es la diferencia por eso claro que sí claro que sí tenemos que decirle a la gente que sí que queremos ganar que nosotros somos sabéis somos la izquierda a la que tiene miedo la derecha eso somos nosotros queremos ganar queremos ganar naturalmente este es nuestro planteamiento y es verdad y es verdad que la situación esto significa que me tengo que callar porque yo sé lo que son los aparatos cuando hay que callarse hay que callarse y eso que no está Rodolfo Ares llega a estar Rodolfo Ares y me corta el micrófono termino ya termino ya veréis creo que estas son elecciones aparte de muy importantes que lo son creo que los mítines o el mítin que habéis oído las tres intervenciones lo demuestran son elecciones singulares sabéis yo creo honestamente que hay mucha gente en este momento indecisa lo creo hay mucha gente que no sabe lo que va a votar veréis hace dos o tres días un compañero en mi facultad tomando café me dijo mira estoy tan indeciso que por la mañana creo que voy a votar una cosa y por la noche otra y le creí es verdad que hay mucha gente indecisa por eso son muy importantes estos días muy importantes estoy convencido de que hay mucha gente que va a decidir su voto de aquí al domingo convencido es más haced un ejercicio aquí ahora mismo un ejercicio mental repasar vuestro entorno el familiar el amistoso y pensar cuánta gente tenéis en este momento en ese entorno que está dudando a quien vota hoy mucha gente por eso es tan importante este este mítin y los esfuerzos que podamos hacer y esto me lo habéis oído decir muchas veces muchas veces porque lo he pensado toda mi vida el partido socialista no tiene grandes medios de comunicación ahora tenemos unas televisiones que me perdonen pero se lo voy a decir con claridad no tenemos grandes medios de comunicación y perdonadme que os diga y en esta campaña menos que en ninguna otra menos que en ninguna otra estamos muy solos sabéis muy solos es la verdad ahora os tenemos a vosotros eso sí que es una fuerza imparable porque este voto es un voto indeciso que exige un esfuerzo personal es el voto que se convence no con un gran corte en televisión ni con un gran titular en la radio ni con un gran una gran entrevista en el periódico no no es el voto que requiere el esfuerzo personal la persuasión el cariño por qué no la confianza es el esfuerzo el voto que se puede conseguir con el esfuerzo de los militantes por eso es tan importante nunca creedme nunca ha sido tan importante y os lo dice alguien que ha hecho muchas campañas electorales por eso decía Pachi decía Hidoya y yo tengo que decir lo mismo al final de este meeting tenéis que hacer un esfuerzo un esfuerzo personal un esfuerzo personal para convencer a estos indecisos y para eso hemos hecho este acto para daros razones para que trasladéis a estos indecisos las razones por las que queremos gobernar que son las que os hemos dicho hoy aquí tenéis que hacer un esfuerzo personal nunca nunca a los socialistas nos han regalado nada en estas elecciones menos que nunca nunca hemos necesitado más vuestra fuerza en estas elecciones más que nunca y veo vuestras caras y creo que os hemos convencido así que se trata sencillamente de que transmitáis lo que de lo que hemos dicho os parece que debéis transmitir echándose una mano echad una mano al Partido Socialista porque no os vamos a defraudar porque como decía Pachi queremos gobernar ¿sabéis? queremos gobernar para lo que os hemos explicado queremos gobernar para que las mujeres vuelvan a ser centro de preocupación de las políticas del Estado para cambiar las políticas de la derecha para crecer para crear empleo para que los jóvenes tengan empleo para recuperar esos pactos de la transición que la derecha ha roto ese pacto entre personas mayores y jóvenes que garantizaban dignidad a los mayores hasta el fin de sus días y a los jóvenes un trabajo si podían o querían estudiar ese pacto entre mujeres y hombres para garantizar derechos y deberes iguales ese pacto entre territorios para garantizar unidad nunca hemos sido tan fuertes como cuando nos hemos reconocido como somos diversos pero al mismo tiempo queriendo vivir juntos estos pactos los queremos recuperar para eso pedimos vuestro voto para eso pedimos vuestro apoyo para eso os pido un último esfuerzo dos días compañeros tres días muy importantes ánimo adelante a ganar a ganar y a ganar que todo está abierto adelante compañeros gracias Euskadi mil gracias gracias aplausos aplausos Gracias.